Muy bien, muy bien, muy bien. El ballet de Renofío Aragón bueno, pero ahora lo que viene es algo sensacional, algo extraordinario, algo fenomenal. Estoy seguro de que os va a gustar mucho a todos los niños que estáis aquí y a los que estáis en casa, por supuesto, vais a ver. Se trata de una familia extraordinaria que trabajan sobre monociclos y sobre bicicletas haciendo equilibrios. Además hay un niño así que es fenomenal. Se llaman, o sea, su nombre es Los Bertini. Un aplauso fuerte para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.